Música Mi nombre es Blanca Isabel Herrera Vargas, estoy aquí con mi papá Alejandrino Herrera Castillo y César Leandro Oquendo, él es mi hijo, la historia de Leandro ha sido una persona que se ha superado y que siempre he estado y toda mi familia, mis hermanos, mis hermanos y mi mamá mientras ella vivió que ella, Leandro tenía cuatro años cuando mi mamá falleció ella me apoyó hasta los cuatro años con Leandro, de ahí ya toda mi familia me ha apoyado mis hermanos tengo cuatro hermanos más, ellos han sido mi apoyo y mi papá, mi papá a pesar de su edad mi papá, él trabaja, él trabaja y todavía quiere luchar, él se va a trabajar de aquí por ahí más de siete yo creo que así, por ahí cinco kilómetros, camina diario a trabajar, tiene sus cultivos de maíz Música Mi embarazo, un embarazo fue normal, el parto fue normal, fue todo muy bien a los cinco días de nacido, yo trabajaba en Medellín y allá nació Leandro en la clínica general y a los cinco días de nacido le di una parálisis cerebral, o sea, él se le subió la bilirrubina me fui para la clínica, cuando llegué a la clínica, Leandro cuando entramos ya había convulsionado me dijo el doctor, él, Diosito lo tiene a él para algo, porque él murió y volvió pero puede tener, a él le puede pasar mucho algo en el transcurso de su crecimiento y de su vida él puede quedar sordo, ciego, mudo, él no puede caminar me dijo cinco síntomas y yo decía Dios, no sé, que será cierto toda mi familia me apoyó, toda Él empezó ya el proceso de saber que gatió a los dos años Leandro empezó a ir a la guardería, cuando tenía dos años de edad empezó a recibirlo a las guarderías con su pañal y ya él emprendió a como a ir llevando, a convivir con los otros niños y el diagnóstico de él, pues fue una parálisis cerebral hispática, al cual no se tuvo droga no se manejó drogas para él en la guardería era el niño más pilas, era el más fuerte fue creciendo el estudio, hizo el preescolar luego ya pasó a la escuela nunca le ha dificultado a él como decir no camino, que lo complejen, no nos ha tocado luchar duro, luego se fue mi mamá, seguimos solos ya llegó el tiempo de la pandemia, yo vivía en el pueblo por el estudio de Leandro y llegó el tiempo de la pandemia y ya no, mi papá vivía en esta casita que ustedes pueden ver, solo vine con mi hermana, llevamos seis meses y mi hermana me dice a mí ya nos podemos ir para el pueblo, ya podemos, como ya hay clases presenciales pero yo no fui capaz de irme, no fui capaz de dejar mi papá a su edad él solo acá no, no entonces traté de, ya empezaron clases aquí en la escuela de la vereda y ya inicié con Leandro el proceso de estudiar acá en la vereda y ya me tocaba a mí con Leandro lucharla y guerrearla muchas veces lo he llevado en su carreta, en una carreta que yo tengo lo he llevado en la carreta, otras veces al hombro y por acá en esta casita tenemos dos caminos por acá por las cascadas o por acá por encima hay carretera entonces muchas veces me iba por este lado con la carreta otras veces me lo llevaba por el hombro o por acá por las cascadas y Leandro ha sido un berraco Leandro tiene citas neurológicas la neuróloga dice que él ha querido salir adelante Leandro tiene su tienda, la cual le ha servido para él socializarse con mucha gente y ha conocido muchos amigos, personas de Medellín que le han colaborado demasiado que yo siempre quiero recalcar el nombre de las personas Don Hernán, Don Hernán es una persona, es un amigo de Leandro es una persona que le ha ayudado 100% a Leandro y Juan Pavierna Juan Pavierna es un joven que ha querido a Leandro junto con su mamá, Doña Diana que han sido personas que siempre están al pendiente de Leandro y me han ayudado mucho Mi papá es para mí una persona muy importante porque pues vivía acá solo ya mi hermana gracias a Dios nos está acompañando ahorita porque el 29 de diciembre bajaba a trabajar y iba bajando y me rodé y me fraturé la tibia, la pironé del pie derecho demasiados cambios de frente a mi papá yo sabía que mi papá se tenía que estar solo porque obviamente mi hermana Marisol en Vinos Toche ella me dijo que me quedara, ella me cuidó muy bien esos días de recuperación, Leandro se quedó conmigo el día que él me vio en una silla de ruedas a mí por las fracturas Leandro caminó eso para mí fue lo mejor, el mejor regalo lo mejor que pudo haber pasado ver a Leandro caminar el tiempo que estuve de mi hermana en Vinos Toche se vino a vivir para acá mi hermana Mariluz ella se vino a vivir, a cuidar a mi papá a estar pendiente de todo lo de la casa gracias a Dios he tenido unos hermanos mi hermano Candilo John Carlos también y Marisol ha sido para mí hermanos que siempre me han apoyado en todo en esos momentos nunca pensaría volverme a vivir al pueblo ni a la ciudad porque el campo para nosotros ha sido lo mejor Leandro aquí tiene su rampa donde hace sus terapias vuelvo a recordarte de Juan Pavierna y Don Hernán ellos le dieron un regalo a Leandro el día de su primera comunión ellos le regalaron un caballo el cual el caballo para nosotros es tan importante porque Leandro es el transporte ya para ir a su escuela y es en quimioterapia sus terapias ya está en el grado cuarto su ilusión de él estudiar de él llegar a superarse de él hacer muchas cosas que son sus sueños y Leandro su sueño es ser un doctor pero un pediatra para ayudar a todos los niños que estén enfermos él dice que los niños de cáncer que por eso su cabello lo tiene así y los está dejando crecer y se lo cuida mucho solo para los niños que tienen cáncer Y ya está atreven y se lo cuida más y se lo cuida más Y ya está atreven